¡Suscríbete! Y bueno, vamos viendo en detalle que tiene esta expansión y lo primero que os enseño es este bloc de notas. ¿Por qué? Porque bueno, como veis tiene un bloc de notas que eso ya lo traía el juego anterior, pero veis que pone aquí un 6. El bloc anterior solo llegaba a 5 y es porque con esta expansión vamos a poder jugar a 6 jugadores. ¿Qué más va a incluir en la expansión? Pues va a incluir 55 cartas de foto, que recordar que el juego base ya tenía muchísimas y aparte que las cartas de foto son por los dos lados, con lo cual tenemos dos fotos en cada carta, lo que hace un total de 110 fotos, con lo cual tenemos aquí pues para 300.000 millones de partidas. Aparte ya de todas las que teníamos en el base. El juego además nos va a incluir dos nuevos sets para simular las fotografías. Recordad que el juego base venía con 5 sets y con estos dos vamos a tener un total de 7 sets. Este primer set, que es el de las piezas acrílicas, está compuesto de este marco y estas 16 piezas acrílicas. Con este set podemos jugar de dos formas. La primera de las formas es poniendo las piezas acrílicas que nosotros queramos dentro del marco. Imaginaos que yo tengo que representar esta fotografía y decido poner, por ejemplo, estas fichas acrílicas. Es importante que usando este set no nos podemos salir del cuadrado al poner las fichas y que tampoco podemos superponer unas fichas a otras, ni siquiera parcialmente. Esta sería una de las variantes con la que podemos jugar con las fichas acrílicas. La otra variante es que tenemos que usar el total de las fichas acrílicas para representar la imagen, pero con una peculiaridad. Y es que podemos, si queremos, usarlas dadas la vuelta, pero que se podría usar también esta variante de tener que usar el total de las fichas acrílicas. El segundo set que incluye la expansión es este set de dos piezas de fieltro, una redonda y una cuadrada, y estas cinco pinzas. Imaginaos que yo quisiera, por ejemplo, representar esa imagen y se me ocurre representarla así. Vale, en este set no tenemos ninguna restricción, podemos usar las piezas que nosotros elijamos, no estamos obligados a usar todas, para representar la imagen que nos haya tocado. Seguro que se estáis preguntando qué reglas cambian con esta expansión. Pues bien, las reglas del juego original son las mismas con las siguientes excepciones. La primera excepción es que estos dos nuevos sets, si queremos incluirlos en nuestra partida, lo vamos a añadir a los cinco sets originales que vienen en la caja base. Y entre todos los jugadores vamos a elegir con qué cinco sets jugamos de los siete. La segunda regla es la forma de usar estos sets, que ya os he contado cómo funcionan. Si queremos jugar partidas a seis jugadores, que para eso viene este libreto con partidas a seis jugadores, en vez de cinco sets vamos a tener que usar seis sets y vamos a jugar, evidentemente, a seis rondas. Por eso viene una línea más. Siempre después de tres rondas es cuando vamos a eliminar las 16 cartas de la cuadrícula del juego base, que las vamos a cambiar por 16 cartas nuevas. En este momento también, evidentemente, vamos a devolver todas las fichas de coordenadas a la bolsa. También hay otra regla opcional y es que podríamos, alternativamente, ir sustituyendo las fotografías que hayamos ido recreando, según las coordenadas que nos han ido saliendo, y sacando nuevas fotografías. De esta forma, siempre que sacáramos coordenadas, habría fotografías que no han sido recreadas antes. Pero la verdad que yo esta variante, después de haber jugado este juego bastante, no la veo necesaria. Y ahora sí, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido esta expansión para este juegazo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí esta expansión de Picture Orange? Pues bueno, creo que mantiene la originalidad del juego base. Me parece bien que no metan normas nuevas, porque es que realmente este juego no las necesita. Es un juego que triunfa muchísimo. En mi casa ha pasado a ser uno de los juegos que siempre más sacamos cuando vienen visitas a casa. Y vamos, yo os digo que más de uno de mis amigos se lo ha pillado después de haberlo jugado. Es un juego que recomiendo a todo el mundo, la verdad que no es un juego del que se haya hablado mucho. Y a mí me parece un pepinardo. Así que nada, ya sabéis, si queréis seguir viendo vídeos, darle like, compartir y suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.